amigos nuevo vídeo en el canal y arrancamos con los guantes de arquero que hay en el juego vamos con nuestro modelo el arquero de celta de vigo lo tenemos al amigo sergio álvarez conde el arquero de celta de vigo que no va a estar de modelo con los guantes de arquero y tenemos una novedad de que tenemos guantes genéricos de estos nuevos teníamos los genéricos de colores particulares no bueno estos colores mezclados blanco celeste blanco verde blanco amarillo de estos comunes con el abrojo que los enganchamos y ahora vuelven estos guantes de para lavar los platos bueno estos nuevos guantes que se está haciendo ya furor dentro de los arqueros el nuevo modelo de guantes de arquero bueno llegan genéricos también de esports así blanco y negro rojo y negro naranja y negro así que bueno tenemos guantes genéricos nuevos que se van a ver dentro del juego y después tenemos bueno los oficiales que lo que queremos ver los roich frío roich a row por contact de cuando están estos muy buenos adiós predator como lo que estaban en el anterior cuando estos son genéricos puma ultra poquitos en poquitos licenciados guantes nike phantom elite nike vapor 3 nike mercurial touch elite fenomenon pro adidas x 20 pero dark motion igual que los botines y adidas infly como los botines también modelos pero de guantes así que bueno poquitos guantes oficiales dentro de lo que es fifa 21 para poder editar en los arqueros pero se suman tenemos una novedad que se suman estos genéricos como los modelos nuevos que se están utilizando ahora en el fútbol como estos contact 3 g3 speed bump de los amigos de el roich ahí tenemos bueno lindo guantes de arquero señores esto fue un guante de arquero que hay en fifa 21 nos siguen dejando soledad compartir consumimos suscribirse al canal activa la campanita para más contenido de fifa 21